En el marco del Mes de los Grandes, se realizó este martes el Campeonato de Truco para los Grandes. Dentro del Mes de los Grandes, siempre se ha desarrollado una actividad que es muy atractiva, que es un Campeonato de Truco, donde participan adultos y adultas mayores de los diferentes clubes. Hemos estado aquí en el emblemático Club Móvil, celebrando este mes y realizando una actividad que es de mucha participación. Poder también felicitar a los ganadores y o ganadoras y también convocar a los adultos y adultas mayores a poder celebrar este mes participando en otras actividades. Mirta Ruiz, presidenta de la UCAM, destacó la actividad y detalló las actividades consideradas en el Mes de los Grandes. Hoy día, martes 8, nos reunimos aquí en el centro de Mauyín a hacer el Campeonato de Truco donde participaron la gran mayoría varones, pero también tenemos damas que juegan, que son socias del club, y ha sido una tarde bastante agradable, muy buena, con harta gente entusiasmada y nos deja satisfechos, a pesar de que es día de semana, la gente participó activamente. Así que estamos súper contentos y seguimos con actividades durante el mes. El día jueves tenemos la competencia, que trabajamos en el carrera, después el día sábado hay un encuentro de raíces, un conjunto folclórico, y nos queda todavía la receta de la abuela, nos queda la reina, el reinado también y el mejor compañero. Y la misa que es el día domingo 20. La pareja de truqueras integrada por Edita Eugenín y Elba Tacul, del club Los Copihues, quienes obtuvieron el segundo lugar, precisaron. Muy contenta. ¿Vas a la primera vez que contaste? No, no, pero muy contenta porque pasamos una tarde agradable sin pensar ganar premio y llevamos premio, así que muy agradecida. Feliz. Muy buena, bien peleada, pero buena. La actividad organizada por la Municipalidad de Natales, a través de Dideco, con la Unión Comunal de Adultos Mayores, contó con la participación de 17 parejas, en donde se evidencia el aumento de la participación de mujeres. Bueno, contar que siempre dentro del marco de las actividades del Mes de los Grandes, está enmarcado el Campeonato de Chuco para las personas mayores, y la cual siempre ha tenido una gran importancia, le gustan mucho a los adultos mayores. Y como es la tónica, en esta ocasión tuvimos a 17 parejas en Crita, y lo que más nos llamó la atención es que más mujeres han ido participando en esta actividad. Así que contenta por lo que se logró, la convocatoria que hubo.